Desde que te vi entendí que tú eras como yo, escapando De clubes en clubes subiendo el volumen para olvidarse de algo Antes no confiaba en nadie porque los días eran grises Pero me ha gustado el baile desde que tú apareciste Ella sale por deporte por las noches Puso un vestidito dolce, queda corte, pa' que deje de pelear y se ponga a perrear Se puso una laguna a las doce Ella sale por deporte por las noches Puso un vestidito dolce, queda corte, pa' que deje de pelear y se ponga a perrear Se puso una laguna a las doce Hace lo que quiere porque tiene sus poderes Desde que dejó ese bobo ya más nada la detiene Mucho tiempo renegando hizo que se desvele Es otro level, no está pa' que le renieguen más Ella cambió de táctica, ya no es dramática Tiene una nave espacial que es automática Y cambio las lágrimas por salir a janguear Y es fanática de conmigo hacer química Me tira por el Instagram, ya no es dramática Tiene una nave espacial que es automática Y cambio las lágrimas por salir a janguear Y es fanática de conmigo hacer química